México necesita recuperar la paz. La paz es vivir en justicia, con libertad, para alcanzar la felicidad. No es un estado utópico al que un día se llegará, sino una construcción constante, cotidiana, que involucra a las personas, las comunidades y el gobierno. Es un trabajo conjunto que urge iniciar. Ese es el compromiso que hoy asumo con ustedes. Cierro diciéndoles que los cuatro valores con los que he iniciado esta campaña son la vida, la verdad, la libertad y la prosperidad. Quiero dejarles claro que mi propósito es unir para ganar, pero sobre todo, ganar para unir a México.